Sí, Alexa, de hecho ya lo que resta del mes de enero sí se tiene este pronóstico de temperaturas bajas. Yo también lo sentí, sobre todo la madrugada del 31 de diciembre, sí fue un frío bastante extremo. Ya el día de ayer siento como que estuvo un poquito más cálido, pero el termómetro sí va a estar variando durante esta semana, pero el pronóstico es sí bajas temperaturas. Perfecto. Marisol, te escuchamos entonces. Muchas gracias. Iniciemos con toda la información. La información, usted ya lo sabe lo más actualizado, que todos los días nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional. Platicar acerca del Frente Frío número 23, que este se va a extender sobre el norte, noroeste, el territorio mexicano. De hecho, para el día de hoy hay pronóstico de lluvia para el estado de Sonora, Coahuila, Nuevo León, lluvias aisladas para el estado de Sinaloa y también para Durango. Hay que conocer el termómetro, cómo despertamos en general, cómo iniciamos este 2024 en cuanto al pronóstico del tiempo, pues con bajas temperaturas de un solo dígito para Tijuana, 8 grados centígrados, 5 grados para Chihuahua, la misma temperatura para Durango, Monterrey despierta con 14 grados. Ciudad de México esta mañana 6 grados, una condición de cielo completamente cerrada. Y ya en el sur del territorio nacional, Acapulco con 21, 17 grados para Tuxtla y Mérida, Yucatán, alcanza una temperatura de 20 grados centígrados. Ahora sí nos concentramos en parte del estado de Sinaloa, ya lo sabe, en parte del estado de Sonora. En el puerto de Mazatlán, 15 grados al momento, una mañana mayormente nublada, alta la humedad, ya que alcanza hasta el 93%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 27 grados centígrados. A mediodía cambia la condición de cielo mayormente soleado, no se esperan en sí precipitaciones y por la noche la temperatura disminuye hasta marcar los 19. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, queremos conocer el estado del tiempo, 14 grados centígrados, una condición de cielo mayormente soleada, que esta condición de cielo en Culiacán se mantiene el resto del día. Tendremos únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Temperatura máxima de 28 grados centígrados y ya por la noche el termómetro baja hasta reportar los 15. Nuestro viaje también por el sector de Huamuchil, vamos a conocer las condiciones del clima, para de esta manera pues organizar muy bien nuestras actividades el resto de este martes. En Huamuchil, 13 grados, cielos completamente despejados. La humedad que llega al 89%, temperatura máxima que casi alcanza los 30 grados centígrados, 27 nos marca el termómetro, no hay pronóstico de lluvia y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 14. Viajemos también por Wasabi, vamos a conocer el pronóstico del tiempo, 13 grados, una mañana mayormente nublada, aquí también alta la humedad ya que alcanza hasta el 91%, temperatura máxima 27 grados centígrados. A mediodía cambia la condición de cielo mayormente soleado y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 15. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, 14 grados, cielos completamente cerrados, la humedad que llega al 94%, temperatura máxima 26 grados centígrados y a mediodía cambia la condición de cielo, se despeja ya por la noche el termómetro baja hasta reportar los 15. En el estado de Sonora habíamos platicado que hay posibles precipitaciones, vamos checando en el sector de Navajo a 12 grados al momento, cielos completamente despejados y pues esta condición de cielo se mantiene el resto del día, temperatura máxima 26 grados centígrados y por la noche el termómetro nos marca los 11. En el sector de Ciudad Oregón, nuestra pequeña actualización, 11 grados centígrados, cielos despejados, alta la humedad al 95%, temperatura máxima que nos reporta 25 grados centígrados, a mediodía cielos completamente despejados y ya por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 11. En el sector de Guaymas queremos conocer también el estado del tiempo, 13 grados centígrados, cielos completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor y esta condición de cielo se mantiene el resto del día, temperatura máxima 23 grados centígrados y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 16. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, 12 grados centígrados, cielos completamente despejados esta mañana y esta condición de cielo se va a mantener el resto de esta jornada. La humedad aquí nos marca el 71%, temperatura máxima de 23 grados centígrados, una condición de cielo como se lo platicaba, despejada y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 11. Y de esta manera despierta la capital sinaloense esta bella imagen desde lo alto de la antena de TVP. De esta manera iniciamos el año 2024 en la capital sinaloense, una condición de cielo completamente despejada que se mantiene el resto del día. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo.